La protagonista no decide lo que el escenario es, solamente está allí. Entonces lo que a mí me pasa cuando hay un énfasis excesivamente, o bueno, para mi gusto, excesivamente sociológico, político o cultural en la razón por la que yo tomo las decisiones de una novela, es porque siento que si yo me coloco en esa posición, la medida en la que estoy dando espacio al inconsciente para de alguna manera hacerse cargo de la figuración, que después yo voy a traducir a palabras, es menor. Porque la gente que está a cargo de la novela es el yo que elige y que se sienta y que sopesa desde una perspectiva filosófica y política, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? A mí me parece que, por razones que son difíciles de definir, hay una cosa que nos ocurre cuando tenemos 15 años una vez por mes, y conforme envejecemos menos y menos cada vez, una vez por año, una vez cada quinquenio, ¿qué es lo que se llama la epifanía? Uno de repente está en un parque, sobre todo nos pasa en la adolescencia, y siente que el viento, la forma en que se están moviendo unas hojas, y la luz de ese parque genera una sensación de que el mundo es perfecto y de que uno pertenece a ese mundo de una forma natural. De pronto decís, ¡ajá! Entendí todo. Y una hora después no podés establecer qué es eso que entendiste, pero por unos minutos te da la sensación de que tenés una clara imagen de tu lugar en el universo.